Un día todos los hombres se quedaron dormidos y los cercos de la tierra ardieron. En el mundo perfecto mío, el que no quiera, no existe. Yo no me quiero dormir, yo no quiero envejecer. Yo quisiera ser invisible como la sombra. ¿De dónde va? Vamos a reclamar una tierrita de donde sacaron a mi abuela hace mucho tiempo. ¿Vos cargas con los muchachos como si fueran hijos tú? Sí, obvio. Ellos son mi familia. Ellos no tienen a nadie, yo tampoco. Estamos solos todos. El Cielo, el Cielo, el Cielo, el Cielo, el Cielo, el Cielo. Definitivamente, los predios son suyos. Pero las cosas no son tan fáciles. A partir de este momento Todos los hombres seremos iguales A partir de ahora Nadie tendrá más que nadie Nadie tendrá más que nadie Con los poderes libres y salvajes Qué fuerte soy porque yo voy Qué fuerte soy porque yo voy